Henry Cavall, que fue Superman en tres películas para Warner Bros., no volverá a interpretar al hombre de acero, informó el miércoles la revista The Hollywood Reporter. Fuentes consultadas por la publicación aseguran que el actor británico ha colgado la capa definitivamente tras aparecer en Man of Steel, 2013, Batman V. Superman, 2016, y Justice League, 2017, aunque ni el estudio ni el intérprete han confirmado la noticia el estudio intentó recientemente contar con Cavall para una pequeña aparición en Shazam, un título del universo cinematográfico basado en los cómics de DC, con fecha de estreno en abril próximo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Tenemos una gran respeto por Henry Cavall. Aún no hemos tomado decisiones con respecto a futuras películas de Superman, indicó un portavoz de Warner Bros. Cavall ha dejado atónitos a los fanáticos después de publicar un extraño vídeo horas después de que se conociese que cuelga su capa de Superman para siempre. El actor, de 35 años, compartió el clip de Instagram y dejó más dudas que certezas. Adoptando una expresión que imitaba a su personaje, la estrella levanta una figura de juguete de Man of Steel en el aire mientras The Blue Danube de Johan Strauss suena de fondo. Hoy fue emocionante almohadilla Superman, escribió junto al vídeo esa gestión, aparentemente, habría llevado a Warner Bros. A no contar más con el actor para interpretar al popular personaje. Según las fuentes de la publicación, el estudio no tiene previsto crear otra película centrada en Superman hasta dentro de varios años. Superman es como James Bond, y tras un periodo de tiempo hay que buscar nuevos actores, indicó una fuente del estudio a la publicación. El estudio se encuentra en una situación similar con Batman, ya que todo indicaría que Ben Aflac no será el caballero de la noche en el próximo The Batman de Matt Reeves. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, y sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día.